Bueno, qué lindo Mar del Plata La verdad que es la ciudad feliz Yo voy a esa ciudad Se le ocurrió algo increíble La verdad que es una frase que nunca la escuché Cállate la boca El 29 y el 30 de junio vamos a estar en Radio City Con un rato con él Un rato conmigo Un rato conmigo Un rato con la raba En Mar del Plata Muchísimas gracias, los esperamos ahí 29 y 30 de junio, Radio City